En mis sueños nos encontramos tú y yo, mil estrellas, protegen mi amor. Los mejores amigos siempre somos tú y yo, nunca nadie nos separará ni preocupará. Hay momentos llenos de magia, magia en el corazón de los dos, solo tú me interesas, no puedo ver a nadie más. Algo cambia cuando el amor llega hasta aquí y mi sueño al fin se hace realidad. De la mano caminaremos tú y yo, mil estrellas, protegen mi amor. Fue amargo el momento en que nos dijimos adiós, mi dolor lo tuve que tragar y ocultar. Y fingí con una sonrisa, con una falsa felicidad, aunque por dentro muera, no quiero que me veas llorar. En mis sueños nos encontramos tú y yo, y más cerca me siento de ti. Del pasado, reencontraremos nuestro amor, ahora junto a ti, yo quiero vivir. Yo siento que algo mañana pasará. Todo va a mejorar, todo va a mejorar, es lo que vendrá. Algo cambia cuando el amor llega hasta aquí y mi sueño al fin se hace realidad. De la mano caminaremos tú y yo, mil estrellas, protegen mi amor.